La dinastía Kusita Hola a todos, vamos a continuar con la segunda parte de la lección 7 que dedicaremos a la dinastía Kusita, pero en concreto hasta el momento en el que el rey Shabaka entra en escena en Egipto. Recordemos cómo a finales de la dinastía XX, reinando Ramsés XI, el territorio nubio ya queda fuera del control de los egipcios. Esto sin duda va a favorecer el desarrollo de entes políticos que existieran en dicho territorio. De modo que en los siglos que separan el fin de la época ramésida y el advenimiento de la dinastía XXV, de estos posibles entes políticos, va a triunfar sobre todo uno que es el que tendrá su sede en Napata y el que dará origen a esa dinastía XXV. El lugar sagrado asociado a Napata más conocido es el de la montaña de Jebel Barcal. Es un hito topográfico evidente, puesto que la zona es completamente llana, excepto precisamente esta montaña. Y a los pies de Jebel Barcal encontramos un templo dedicado al dios Amón. Es un templo que se remonta a finales de la dinastía XVIII, pero que, como vemos en la fotografía inferior, en su sector izquierdo, tiene estructuras relativamente bien conservadas de época de Seti I y Ramsés II. Aunque el resto, lo que quedaría más o menos de mitad de imagen hacia la derecha, es todo ya de época del rey nubio Pille. En todo caso, este templo del dios Amón en Jebel Barcal nos muestra una realidad, y es que pudo existir una continuidad cultural. Una vez abandonada esa opresión y dominio egipcio, una continuidad cultural que permitió que los nubios fueran conocedores de la religión y de la cultura egipcia y que también continuaran, de algún modo, con ese culto al dios Amaní, al dios Amón, tal y como lo demuestra ese templo de Jebel Barcal. Esto es importante tenerlo en cuenta, puesto que, como veremos, los reyes nubios, una vez conquisten Egipto, van a querer presentarse allí como los legítimos poseedores del trono de Egipto y de Kush, dado que van a seguir con las tradiciones egipcias. Asociado a Jebel Barcal tenemos una necrópolis, que es la necrópolis de El Curru, excavada por George Reisner y publicada también posteriormente por Dunham. Bien, en esta necrópolis hallamos toda una serie de túmulos y algunas estructuras que tienen similitudes, con tumbas del grupo C, que es un grupo cultural nubio más antiguo. En todo caso, estos túmulos se remontan hasta finales del siglo X o primera mitad del siglo IX a.C. Y es importante tener en cuenta esta fecha, porque los túmulos, de algún modo, nos están mostrando, sin duda, los enterramientos de los primeros reyes o señores de esa región de Kush, que poco a poco va a ser más poderosa y que, sin duda, va a ir englobando más territorios. Pero ha llegado un momento, a mediados aproximadamente del siglo VIII, dejamos de ver túmulos y pasamos a tener pirámides. Entonces, pirámides, aunque han sido saqueadas, en muchos casos sí que se han descubierto, para esta fase antigua de la forma piramidal, restos de ajuar funerario que siguen también una tradición egipcia, pero esta vez dentro de nubia, una nubia completamente independiente. De los reyes nubios de esta época encontramos un primer nombre, que sería el de Alara, aunque no hay documentación con su nombre contemporánea a él. Un segundo nombre sería el de Casta. El rey Casta, sin duda, ya dominó buena parte del Alto Egipto, dado que fue capaz de colocar a su hija, Menigris I, como adoptiva de Shepenupet I, hija de Osorcon III. Pero va a ser realmente Pille el que llegue a conquistar la totalidad de Egipto. Una prueba de que antes de que se produzca esta conquista, Pille ya tiene control de parte de Egipto, nos la ofrece la llamada Estela de Arenisca de Pille, que es la que vemos en pantalla. En esta estela, él deja bien claro que es capaz de poner y de poner a los señores de Egipto. Aquel a quien yo diga tú eres un jefe, será jefe. Aquel a quien yo diga tú no eres jefe, no será jefe. Esta estela no tiene una fecha asociada, pero usualmente se le supone de comienzos del reinado de Pille. Sin duda, la estela más famosa de Pille es la llamada Estela de la Victoria. Es una estela hallada, como tantas otras, en el templo de Amón de Jebel Barcal en el año 1862. Es una estela que mide aproximadamente un metro ochenta de alto y tiene 159 líneas de texto que nos aportan mucha información, información además muy jugosa en datos, sobre esa campaña del rey Pille. Un rey que, recordemos, actualmente se piensa que pudo reinar entre el 753 y 722 a.C. De él, por ejemplo, conocíamos una fecha alta de su año 24 en una pequeña estela del oasis de Dakla, pero recientemente, en 2006, un equipo polaco halló en del Bari una tumba con una inscripción que corresponde al año 27 de este monarca. Por lo tanto, las escenas de Hebsed que vemos en parte de ese templo de Amón de Jebel Barcal, sin duda, nos están mostrando que Pille llegó a su año 30 de reinado. Bien, tras este pequeño inciso sobre el reinado de Pille, volvamos a la estela de la victoria. En esta estela se señala una fecha, el año 21 de reinado. Por lo tanto, los acontecimientos que narra la estela generalmente se asocian a los años inmediatamente anteriores, año 19 o año 20, aunque hay autores que llevan este acontecimiento narrado aquí a fechas incluso más lejanas, al año 21. El motivo de la guerra es el avance del señor Desaiz, del señor Tefnacht, que llega a mantener un asedio sobre la ciudad, como dice este texto, de Nennesut, es decir, de Heracleópolis Magna. Para ello, además, no sólo recibe el vasallaje o la alianza de todos los señores y reyes del Delta, sino también de Nimlot de Hermópolis, que muy probablemente, hasta este momento, había sido aliado o vasallo, de algún modo, del rey Pille. Esto va a crear, que Pille ordene, el envío de tropas nubias comandadas por dos generales, de Mersegni y Púrem, hacia esta ciudad de Heracleópolis que estaba siendo asediada. Los nubios van a conseguir aquí la victoria, se va a romper ese asedio, esto va a provocar que las fuerzas del Delta huyan hacia sus ciudades de origen, pero a su vez también provocará que el rey Nimlot huya hacia su propia ciudad, hacia Hermópolis, de modo que ahora va a ser él el que se someta a un asedio por parte de los Cusitas. Sin embargo, la victoria no es plena, dado que los aliados del señor de Saiz han huido sin ser totalmente derrotados. Esto provocará, según la estela de la victoria, que Pille decida salir personalmente de Nápata para llevar a cabo estas operaciones militares. Sin embargo, la salida se produce en el noveno día del primer mes de la primera estación del año. ¿Por qué? Porque Pille va a esperar a finalizar con los festivales de año nuevo. Como dije antes, los reyes nubios van a intentar ser muy estrictos en la consecución de los ceremoniales y el respeto a las ofrendas, etc., de los dioses y festivales egipcios. De modo que aquí tenemos una demostración de esto último. Se espera que acaben los festivales de año nuevo, parte en dirección a Tebas. Claro, cuando llega a Tebas, después de ese largo trayecto, en Tebas se está celebrando o está a punto de celebrarse el gran festival de Opet, la gran fiesta de Opet. Una fiesta que en época de Ramsés III ya duraba unos 27 días. Esto provocará que el seguir todo ese festival hasta su final deje estacionado a Pille varias semanas en Tebas. Esas semanas en las que Pille está en Tebas no van a ser desperdiciadas desde el punto de vista político y religioso, dado que él va a favorecer que Amenirdis I, la hija de Casta adoptada previamente por Sepenupet I, hija de Sorcon III, sea ahora adopte a Sepenupet II. Esta Sepenupet II es hija de Pille. Por lo tanto, la hija de Pille ahora queda como adoptiva de la hija de Casta. Y finalizado este festival de Opet, las tropas comandadas por Pille ya viajarán hacia Hermópolis para penetrar en la ciudad. Esto tiene lugar a principios del tercer mes de la estación de Ajet. El texto de la Estela de la Victoria es bastante explícito. La ciudad, se dice, ya apestaba por la falta de aire. El asedio realmente había sido muy largo. Y la ciudad de Hermópolis no tenía esperanzas. Pero, para salvar la vida de su rey, fue la mujer de Nimloth la que imploró a las mujeres de Pille para obtener una rendición propicia. Y esto es lo que consiguió esta reina de Hermópolis. Y así Pille aceptó la sumisión de Nimloth, tal cual señala el texto. En la parte superior de la Estela de la Victoria, vemos, tras la figura de Pille, que queda a la izquierda, aunque completamente borrada, a esta mujer. Y tras ella, a su derecha, al rey Nimloth, con un sistro en la mano. Un sistro que, según el texto, es de oro y lápiz lazuli. Y en la otra mano, sujetando un caballo. Tras la derrota de Nimloth en su ciudad, en Hermópolis, Nimloth va a ofrecer su lealtad a Pille. Y poco después veremos cómo se acercará a Pille también el rey Pestavivastet, que era rey de Heracleópolis Magna. Y que, previamente, había sido él asediado por parte de las tropas saítas y de sus aliados. Pero el siguiente escalón es, tras la toma de varias fortalezas situadas más al norte de Heracleópolis, va a ser la toma de Memphis. Esta, sin duda, es la gran batalla que tiene lugar en esta contienda. Aquí, en Memphis, Tefnacht había apostado 8.000 soldados y había fortificado mejor la ciudad. Aún así, esta ciudad cae y, tras su caída, Pille recibirá en ella los honores o la pleitesía de Iuput II, de Leontópolis, el rey Iuput II, así como los señores independientes Acanosh de Sebenitos, por ejemplo, o Padiaset de la región de Atribis, Heliópolis. Aquí vemos, por ejemplo, en esta pieza custodiada en Brooklyn, el Museo de Brooklyn, una figura en estilo arcaizante propio de este periodo de Iuput II. El siguiente emplazamiento en ser tomado es Heliópolis. Tanto en Memphis como en Heliópolis, Pille ordenó custodiar todos los templos para que no fueran saqueados por sus propias tropas tras la victoria. Pero, a su vez, Pille también honró a los dioses locales, a Pta en Memphis y a Ra y a Tum en Heliópolis. Es en Heliópolis donde Pille recibe la sumisión de Osorcon IV, rey de esta región de Tanis Bubastis. Y en la parte superior de la estela de la victoria, aparte del rey Nimlot de Hermópolis, que es el que aparece rindiéndole Pleitesía de pie, y de los otros tres reyes que aparecen arrodillados, es decir, el rey Iuput II de Leontópolis, el rey Osorcon IV de Tanis Bubastis y el rey Pecta Bubastet de Heraclópolis, aparte de esto, se quedan en la derecha del tímpano de la estela, tenemos a la izquierda cinco señores representados, entre los que destacan a Canoche de Sebenitos y Padiaset de Atribis Heliópolis. Aparte de esto, incluso se mencionan más señores que ofrecen su vasallaje al rey Pille de Nubia. Pero, ¿qué sucede con Tefnacht de Saiz? En el caso de Tefnacht, no hay una conquista por parte de Pille de la ciudad de Saiz. Lo que tenemos aquí es una embajada que es enviada por Pille a Saiz para recibir el juramento de lealtad de Tefnacht. Y esto es lo que va a tener lugar y lo que aparece escrito en la estela de la victoria. Sin embargo, una vez se consigue esta conquista y vasallaje de todos los señores independientes de Egipto, Pille volverá a la ciudad de Napata para seguir, entre otras cosas, ampliando el templo de Amón a los pies de la montaña sagrada de Jebel Barcal. Y a su muerte será enterrado en Q17, la tumba número 17 del Curru, que es una tumba con forma piramidal, aunque ahora la superestructura se ha perdido. También en ella se hallaron objetos que son de clara reigambre cultural egipcia. Os recomiendo este libro sobre fuentes textuales nubias porque en él aparecen textos no sólo como los que hemos mencionado, como la propia estela de la victoria, sino también otros que os pueden ayudar a conocer mejor cuál es el desarrollo de nubia tanto en esta época como en la que viene inmediatamente después. Pues, ¿qué ocurre con la dinastía XXIV, que va a ser contemporánea a la dinastía de reyes Cuxitas? En otro momento ya hablamos de Tefnacht, el que origina la campaña de Pille. Pues bien, en un momento dado, que no podemos establecer con absoluta certeza, Tefnacht va a convertirse en rey. Va a adoptar la titulatura real como nombre de entronización, se llamará Shepses Ra. Y como nomen, pues seguirá utilizando el de Tefnacht. Y tras él vendrá Baken Ranef, nombre de entronización Oaxkara, que será realmente el único rey reconocido como tal de la dinastía XXIV por parte de Manetón. Las fuentes clásicas nos recuerdan la existencia de estos dos reyes. De Tefnacht, por ejemplo, se habla de un rey que conoció o que tuvo la experiencia del modo de vida sencillo y que por eso criticó el modo de vida extravagante de otros monarcas. O, por ejemplo, también de Baken Ranef se habla como de un rey sabio. De Tefnacht, la fecha más alta que poseemos como rey es la de su año 8, tal cual aparece en la llamada Estela de Atenas, una estela que se conserva en el Museo Arqueológico de Atenas. Esta está fechada en el año 8, tenemos otra de un año 6 y aparte de esto recordemos a Tefnacht cuando era señor de 6 como grande de los Ma o como príncipe del oeste en aquellas estelas de donación del año 36 y 38 del rey Seshonq V. Pero una vez desaparece Tefnacht, no sabemos si ese año 8 de la Estela de Atenas es su año más alto, pero una vez desaparece este monarca, hacia el 725 probablemente es cuando comienza a reinar su sucesor llamado Baken Renef, del cual tenemos este vaso que vemos ahora en pantalla hallado en Etruria y en cuyo registro inferior reconocemos la presencia de varios nubios atados. Esto evidentemente es un guiño a una situación que sin duda se produce en este momento, que es la confrontación entre nubios y saítas. Diodoro Siculo nos habla de Bocoris, de Baken Renef, como un hombre que en sagacidad sobrepasó de lejos a todos los reyes anteriores. Se le reconoce como un auténtico sabio, pero también en otros textos se le reconoce como un gran legislador, si bien no tenemos documentación contemporánea que así lo atestigüe. En todo caso, en el Serapeum de Saqqara hallamos inscripciones en estelas que recuerdan la muerte y reposición del Apis. Encontramos estelas fechadas en su año 6 de reinado, que parece ser ya el último año de reinado de este monarca. Y según Mariette, en una de estas cámaras en las que aparecen las estelas del año 6, se hallaron inscripciones de Shabaka, del rey nubio Shabaka, sucesor de Piye, fechadas en el año 2. Por lo tanto, hay una asociación evidente entre el año 6, último año de Baken Renef, y el año 2, que es el año en el que entra Shabaka en Egipto. La dinastía 25, según la expresa Manetón, comienza precisamente con Shabaka, del que dice que tras capturar a Bokoris, a Baken Renef, lo que movió y reinó 8 años.